Buenas tardes mis queridos educadores, bienvenidos a un mundo de las matemáticas, hoy estamos con Isabela, Isabela nos va a enseñar a multiplicar potencias, a dividir potencias y a cómo se lea una potencia a otra potencia, por eso estamos en mi idiomática, donde el estudiante se convierte en el profesor, Isabela cómo se opera 5 a la 4 por 5 a la 6, 3 a la 8, divido 3 a la 6 y 2 a la 5 a la 3, adelante, habla por favor. Ponemos la misma base. Y sumamos, 6 más 4, 10, perfecto, 5 a la 10. Ponemos otra vez la misma base, para la división, para la división y restamos, 8 menos 6, 2. Perfecto, 3 a la 2, y aquí ponemos la misma base y multiplicamos. Perfecto. 5 por 3, 15. Muy bien, ¿se hizo entender Isabela? Un aplauso para Isabela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!